Hola de nuevo, soy Sonic Adventure 11, y este es otro de mis videos. Hoy les traigo otro análisis a un juego, pero esta vez, analizaré uno de PlayStation 2, que me lo he bajado por internet hace apenas ayer, y que me ha gustado mucho. Les quiero decir de antemano, que mis asistentes están tomándose un descanso, por lo que no los verán durante este video. Bueno en este análisis, les traigo un juego de PlayStation 2, que está basado en un anime y manga, que hoy en día es popular, y que admito que a mi me ha gustado mucho. Pero para no arruinar la sorpresa, no les diré el nombre del juego, hasta que no vean la presentación de este, que dentro de un rato se las pondré. Carajo, no puedo aguantar más, será mejor que les diga el nombre del juego. Hoy vamos a analizar el juego Rosenmire en Gebed Garden. Bueno empecemos, corre video. ¿Ya se han dado cuenta? El juego que les estoy mostrando, es Rosenmire en Gebed Garden, para la PlayStation 2, que en mi opinión es uno de los mejores juegos de estilo novela visual, combinado con pelea en 3D, que se han creado para esta consola. En la descripción les dejo el link de la página que encontré para bajarse este juego, son 25 archivos en total, cada archivo pesa aproximadamente 47 megas, y el último pesa 39 megas. Lo mejor es que están subidos por Mediaspire, así que les será más fácil bajarlo. Bueno empecemos el análisis. Lamento que no pueda mostrarles el menú principal, porque me he salteado esa parte, así que les pido perdón de antemano, pero eso si, les diré los modos que están disponibles en el menú principal. En el menú principal, tenemos 4 opciones, nueva partida, continuar partida, opciones, y el modo extra, en el cual podemos desbloquear distintos contenidos del juego, como imágenes, escenas cinematográficas, entre otras cosas. La historia de este juego, sin mal lo recuerdo, está basada en la segunda temporada del anime, o sea cuando empieza el juego de Alice, y las muñecas deben enfrentarse entre ellas en combate. Bueno sigamos. Me olvidé de decirles, que este juego solo está en japonés, pero eso no será mucho problema, porque razón, pues ya lo diré dentro de un rato. Bueno empecemos por las escenas cinemáticas, pues han puesto fragmentos de la serie, lo cual en mi opinión queda mucho mejor, aunque hubiera deseado que hicieran las escenas en 3D, para así poder aprovechar la capacidad de la PlayStation 2, pero bueno eso se perdona. Sobre la banda sonora, pues es la misma que ponen en la serie, pero que a su vez, cumplen con su cometido de ambientar cada escenario. Y otra cosa que olvide mencionar, es que les han puesto voces a los personajes, que son los mismos Seijuus, que en mi opinión, se agradece que hayan puesto voces, para darle más realismo al juego. Bueno los gráficos del juego, es perfecto, ya que es común ver a los personajes estáticos en los escenarios, ya que eso es algo primordial para un juego de esta categoría, aunque debo decir que los personajes poseen animaciones, pero solo son 2 o 3 por cada uno. Sobre los escenarios, están bien diseñados, aunque sean los mismos de la serie, pero que han hecho un buen trabajo sobre el diseño de los escenarios. Ahora bien, sobre el sistema de juego, la mayor parte veremos puro texto, por lo que a veces puede llegar a aburrir, pero al menos puedes saltearte los diálogos fácilmente, para que no te aburras, xdxdxdxdddddddddddd. Ahora es momento de pasar a analizar las peleas en 3D. Si, lo se, también me olvide mencionar que el juego está dividido en dos partes, en las que solo hay puro texto, y en las que hay peleas. Bueno disculpen por este error, cualquiera puede cometerlo, así que continuemos. Ahora bien, comencemos con los gráficos. Bueno, pudieron ser mejores, pero creo que lo que querían hacer los creadores, era darle ese estilo anime, para así ser más llamativos, como los que posee el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, y 3. Pero en mi opinión los gráficos están buenos. Ahora bien, el sistema de batalla. La verdad es que, recuerda mucho a un juego que tenía para la PlayStation 1, que se llamaba Seeked Force, del cual hablaré en otro vídeo, que fue creada por la misma compañía que hizo este juego, me refiero a la compañía Titans. Prácticamente el sistema de batalla es el mismo que en el juego antes mencionado. Si no me creen, comparemos los dos juegos y verán que son muy parecidos. Que corra el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya lo vieron? ¿Verdad que son parecidos? Bueno, continuemos. Ahora bien, los controles son fáciles, con el cuadrado te cubrís de los ataques, con el círculo tegas piña alta, a menos a que estés cerca del oponente, si es lejos, lanzarás una ráfaga, con el triángulo lanzas una ráfaga, pero que esta vez hace más daño, con el X agarras al oponente para golpearlo, esto solo ocurre si estás cerca, con el R1 haces que tu personaje vuele, permitiéndote escapar de los ataques del enemigo, y con el E1, usas la habilidad especial del personaje elegido, esto solo ocurre si tienes la barra de energía al máximo. Otra cosa que me olvide de decir, es que cuando avanzas en el juego, de vez en cuando aparecerán puntos de elección, en el que tendrás que elegir entre dos opciones distintas, en las cuales a veces afecta al rumbo de la historia, cosa que es muy común en las novelas visuales, por lo que cada elección tomada te llevará hacia una ruta diferente, así que recomiendo jugar este juego varias veces, para así poder desbloquear todos los secretos. Bueno, sin más que decir, vamos a las conclusiones. Como ya dije, en mi opinión, este es uno de los mejores juegos para la PlayStation 2, su sistema de combate es sencillo y no muy complicado, sin embargo a veces el juego en sí, puede tornarse aburrido por tener puros textos, y también porque el juego solo está en japonés, así que este juego es recomendable para los fans de la serie. Pero en fin, en sí el juego es entretenido. Bueno la puntuación final de este juego es un 8, ya que si no tuviera el defecto de estar en japonés, su calificación subiría. Pero antes de jugar este juego, recomiendo leer el manga o ver el anime, ya que si no, no van a entender nada, xdxdxdxddddd. En fin, eso es todo, en la descripción dejo la página para bajárselo, espero que les haya gustado este vídeo, nos vemos, y hasta la próxima.